De las Torres de Hortaleza, hoy quería hablaros del concepto de autocuidado. Nos están llegando peticiones de algunas personas para ver cómo pueden hacernos con todo esto de tener que hacer millones de cosas y no tener tiempo para nosotros. Es muy importante que podamos tener tiempo para cuidarnos. A mí me gusta mucho utilizar una metáfora que es la del avión. Cuando vamos en el avión y salen las mascarillas de oxígeno, si tenemos personas a nuestro lado que son más pequeñitas, si tenemos a nuestro hijo, nuestra hija, tenemos a niños, lo normal es que queramos cuidarlos y protegerlos. Entonces rápidamente si saltan las mascarillas lo que vamos a querer hacer es ponérselas a ellos y luego ponerlas a nosotros. Y esto es lo que hay que hacer justo al revés, porque si yo no llego a tiempo para poder colocarle la mascarilla, porque yo no tengo oxígeno, al final ni se salva el niño o la niña ni me salvo yo. Justo lo que tienes que hacer es ponerte primero tú la mascarilla para asegurarte de que vas a poder ayudar al otro. Entonces esto es súper importante también en nuestro día a día. Y para ello podemos hablar de la regulación emocional, cuando los niños o niñas no se encuentran bien necesitan que nosotros les ayudemos, que seamos su soporte. Entonces para eso van a necesitar que nosotros estemos tranquilos y tranquilas, porque si no no vamos a poder ayudarle. Si yo estoy nervioso, si estoy alterada y viene el niño o la niña y necesita algo de mí, me voy a poner más alterada todavía. Entonces primero necesito hacer este tiempo afuera conmigo para calmarme yo y luego poder atender. Esto a veces es como muy complicado, ¿no? Pero si tenemos a alguien en casa, algún otro adulto en casa, esto puede llevarse un poquito mejor, ¿no? Porque sería algo como, mira, encárgate tú que yo vengo en 5 minutos. Entonces el otro a veces puede, si está más tranquilo, puede hacerse cargo de esto, mientras que yo me recupero. Entonces el concepto de regulación emocional es muy importante. ¿Cómo me calmo yo? Tenemos muchísimas estrategias de calma y tenemos que ver cuáles nos sirven a nosotros, ¿no? A veces es simplemente respirar. Y voy a proponer pequeñas cosas que son pequeñas, pero a veces si las unimos todas son muy grandes. Porque cuando más pequeñito es el niño o la niña, ¿no? Es el bebé más dependiente de nosotros. Entonces a veces nos convertimos como en el papá de o la mamá de. Empezamos a ser papá y a ser mamá y dejamos de ser pareja, dejamos de ser persona individual para ser simplemente el papá o la mamá. Esto está genial y es muy necesario, sobre todo al principio. Cuando los bebés dependen más de nosotros. Pero a medida que vamos creciendo, esto tendría que ir cambiando. Porque si no, no voy a tener espacio propio. Entonces, es importante que acordemos con la pareja, si la tenemos, cuando vamos a tener nuestro propio espacio. Como os digo, son pequeñas cosas, pero son grandes. Si, por ejemplo, es dar 10 minutos de paseo al día, pues lo doy yo, solo, conmigo. O es media hora para hacer algo que yo quiera. Y es media hora en un cuarto en el que estoy yo, en el que nadie me va a molestar y puedo estar coloreando, puedo estar dibujando, puedo estar escuchando música, puedo estar no haciendo nada, mirando el techo, ¿vale? Pero inevitablemente estoy conmigo. Y empiezo a ser yo, yo como persona individual. ¿Qué cosas me gusta hacer a mí, por ejemplo? Entonces, es muy importante este concepto para que podamos seguir teniendo nuestro espacio propio. Y estemos como personas individuales. Luego, sabemos que cuando los niños y niñas lo necesitan, necesitan que podamos conectar con ellos emocionalmente. Entonces, vamos a ver cómo cubrir una necesidad, pero primero teniendo cubierta la nuestra, ¿vale? Y volvemos de nuevo a las mascarillas de oxígeno. Si yo estoy en el avión, el niño es el que necesita. Necesita que yo lo ayude. Pero primero me tengo que poner yo la mascarilla de oxígeno, porque si no, no voy a poder ayudarlo. Entonces, cuando el niño necesita algo de mí, lo primero que necesita es que yo esté lo más tranquila que yo pueda. Y luego veo si puedo cubrir la necesidad. Porque a veces pueden estar alterados, pueden estar nerviosos, pueden estar tristes, pueden estar enfadados. Y necesitan hacer algo con todo eso que sienten. Para poder hacer algo, necesitan que nosotros podamos intentar entender qué es lo que les pasa. Pero yo no voy a poder hacer esto si no estoy medianamente tranquila. Por eso es importante que tengamos nuestro espacio. A veces no es posible todos los días. Yo creo que sí, ¿vale? Por ejemplo, si nos damos una ducha, pues ese día la ducha de 5 minutitos más. Si me voy a dormir, pues antes de dormir leo un cuento y es de 5 minutos. O sea, hay pequeñas cosas que podemos hacer todos los días que con poquito tiempo nos van a ayudar. Pero a veces es un acuerdo, ¿no? Con la pareja de, mira, una vez a la semana, una tarde, para mí. Para hacer algo yo. Para ir al gimnasio. Para ir a clases de pintura. Para simplemente salir y que me dé el aire. Ahora, pues bueno, ya sabemos que es un poquito más difícil esto, pero dentro de casa. ¿Qué cosas me gustaría hacer a mí y poder hacer en un espacio distinto de la casa? Pues a veces, sí, puede ser cocinar, a veces puede ser pintar, a veces puede ser leer. Lo que queramos hacer, pero tenemos que acordarlo con el otro. Mira, una vez a la semana, pues los miércoles por la mañana o los jueves por la tarde, dos horas. Y que es importante que los dos lo tengamos, ¿vale? Toda la semana, un día para ti y un día para mí, dos horas a la semana. Para estar solo con nosotros, para hacer algo que nos gusta. Bueno, espero que os sirva y que os ayude, ¿vale? Este concepto de autocuidado. Recordad que para cuidar a los demás es importante que nosotros podamos estar bien. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!